Hay arroces que nunca se ganean, en cambio tu capel queda siempre ganeado, hay arroces que vienen muy partidos, en cambio tu capel viene más entero, hay arroces que tienen más sabor, en cambio tu capel es más lento y poco. Tu capel, el mejor arroz con la calidad de siempre. ¡Gracias!